El día de la paz. Un chiquillo, hijo de un gran sabio, había oído mucho hablar de la guerra, del armamento, del peligro que corremos, y se preguntaba cómo era que si las personas se habían puesto de acuerdo para salvar a las ballenas, no se pusieran de acuerdo para salvar a los propios seres humanos. En tantos lugares del mundo hay miseria y gente sufriendo, y en cambio se seguían fabricando armas para matar a la gente. Tanto dinero malgastado en ello, un disparate monstruoso, se mire por donde se mire. Un día se fue de casa, cogió un autobús y bajó delante de los estudios del canal de televisión más popular. Iba tan decidido que nadie le preguntó nada, ocupados todos como estaban, en sus quehaceres. Se plantó delante de una de las cámaras de un programa en directo y con voz clara y valiente comenzó a decir, yo no me quiero morir, quiero vivir. Todos los niños y niñas, como yo, quieren vivir. También muchos adultos quieren vivir, e incluso la mayoría de ancianos y enfermos. No escuchéis a estos locos, escuchad tan solo las voces que gritan en vuestro interior y no dejéis que asesinen nuestro mundo. Juntos lo podemos salvar. Estaba allí, parado, era el primer sorprendido de lo que había dicho, y la gente del estudio de televisión también se habían quedado de piedra. Ningún gesto. Mientras estaba allí, dos inmensas lágrimas le cayeron por la cara. Todo el mundo vio esas lágrimas y fueron las que salvaron el mundo. Y esto es verdad y no miento, puesto que, tal como me lo contaron, os lo cuento.